¿A qué se debe esta reunión? A visitar en ciertas cosas. Hay cuatro temas principalmente. Uno es el seguir hablando del Master Plan. Como bien saben, la ciudad del municipio de Laredo ya se embarcó en hacer un Master Plan. Queremos discutirlo también con el alcalde de Nuevo Laredo. Y también promover nuestras ciudades por medio del Master Plan y otras bases. Y también el World Trade Bridge, a ver cómo vamos, qué necesitamos ahí también para mejorarlo. Y también el Binational Committee, como bien sabemos, hubo varios comités que ya se establecieron y queremos seguir marchando sobre las metas y los retos que quedan. ¿Tienen contemplado la ampliación de carriles en el frente del comercio mundial? Sí, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Mira, para nosotros como ciudad de Nuevo Laredo, no es la primera vez que lo he externado. Yo soy un convencido que es en la región, en la alianza con Laredo, Texas, donde vamos a encontrar la modernidad, donde vamos a encontrar el camino al desarrollo económico. Y es elaborando un plan maestro que es propuesta precisamente de mi amigo Pitzain, de la ciudad de Laredo, Texas, de Jesús, que nos dan esta oportunidad de poder estar construyendo juntos este plan maestro. Asimismo, el tema del puente internacional de comercio mundial, para poder llevarlo a esos temas de modernidad. La vía es más corta, poder ampliar nuestro tercer puente, que agotar el camino largo de buscar el puente 4-5, que también en su momento lo estaremos buscando. Por lo pronto, hay que darle esa modernidad, esa competitividad, a los lazos que nos unen a los dos países y a las dos ciudades. Y retomar, como lo bien lo ha externado mi amigo Pitzain, el mayor, poder retomar el comité binacional, un comité que parte de las tareas, de los trabajos, es estar abordando los grandes retos, los grandes desafíos que compartimos como ciudad en una de las fronteras más importantes.